Hola amigas y amigos, espero que tengan excelente día. Hoy vamos a tocar un tema del Ayuntamiento de Cuernavaca. Creo que las autoridades tratan de hacer un excelente trabajo, un buen trabajo, pero hay cosas que no lo pueden hacer solos y tenemos que hacerlo de manera conjunta. Tanto la sociedad, el gobierno estatal, el gobierno municipal principalmente y por supuesto se tiene que contar con el gobierno federal porque en esa medida que se busquen los recursos adicionales al presupuesto autorizado habrá condiciones de mejorar la capital del estado. No perdamos de vista que Cuernavaca es la capital de Morelos y en la medida en que la tengamos presentable para la sociedad, para el turismo, para lo que se pueda generar de negocios, es una oportunidad que hay para todos. Pero sí me preocupa mucho la situación, cómo se están deteriorando algunas áreas, como el área principalmente del agua. Siento que el ZAPAC sigue siendo un barril sin fondo, donde le han inyectado dinero de otra área para subsanar las cosas emergentes. Pero es un mejoralito al dolor de cabeza, no es la solución del problema. Creo que se tienen que tomar medidas verdaderamente fuertes, ordenadas, pero principalmente sanear ese tipo de circunstancias. Ordenar el personal de ZAPAC, disminuir los costos de luz a través de nuevas bombas que gasten menos y que tengamos las condiciones de poder también tener la cultura de ahorrar el agua. Pero en la medida como se está deteriorando el tema del ZAPAC, que creo que independiente de eso que las autoridades hagan un gran esfuerzo, el tema es que se tiene que trabajar de la mano, porque no nada más es el ZAPAC. Tenemos que ver el alumbrado público, la recolección de basura, todos los servicios municipales que presta el ayuntamiento. Y no quisiera entrar en un detalle que falta esto, que falta un foquito acá, no. Sino cómo construimos el Cuernavaca que queremos todos, que quieres tú, que quieren nuestros hijos, que vamos a dejar para nuestros nietos. Yo creo que Cuernavaca ya tocó fondo. Vamos a ver cómo levantamos de estas cenizas el orden y la disciplina para que tengamos una capital ordenada, una capital limpia y por supuesto, una capital próspera y segura.